Mi rollo es el rock número 23, un servidor, no digo mi nombre, ya no lo digo nunca, te has dado cuenta. Pedro Reyes a mi diestra, conocido por anteriores aventuras musicales como Palo de Ciego y en día en objetivo a la guitarra. Buenas tardes. Buenas tardes, Pae. Espérate que yo creo que no tengo esto muy fuerte. Luego tenemos aquí, conocido por anteriores aventuras musicales, al señor Albert Paredes. Bueno, aventuras musicales anteriores a Palo, hijos de peta y hoy en día guitarrista de Distrito Rojo. Buenas tardes, Pae. Buenas tardes. Silvia García, como siempre poniendo control a todo esto. Bueno, descontrol, creo que no sé por qué no escucha a Pedro, yo tampoco. Y al teléfono tenemos a otro guitarrista, también conocido por otras aventuras. musicales anteriores. Grabó un disco muy chulo llamado Poesía Básica con Estrés Chinato y tú. Tres discos, ¿no, Iñaki? Bueno, tres, casi cuatro, porque también sacasteis un directo con Inconscientes. Sí, sí. Buenas noches. Bueno, buenas noches o buenas tardes, que ya es de día. Buenas tardes, sí. Allí se os hace de noche. Más pronto, no sé cómo estará, pero aquí es de día todavía. Aquí es de día todavía, Iñaki. Y bueno, madre mía, hay un montón de aventuras musicales antes. Madre mía, yo qué sé, yo creo que tú has estado, no sé, mis colegas, es que están aquí como, yo no estoy como un flan, porque yo sabía que estabas, ellos se lo lían. Yo ya me lo lía, porque ya hace un día. Porque sabes que soy un liante. Me diste un comentario, ¿sabes qué es mi Dios? Muy buenas tardes, huejo. Muy buenas tardes, hola. Mi Dios de la guitarra, entonces, claro, un placer poder saludarte, de verdad. Va a ser un recuerdo de por vida ya. Pues eso, o sea, digo, me busco con Tertulios, pues me busco, pues, admiradores del huejo, y Albert, pues también qué decir, ¿no? Pues sí, yo, mira, lo acabo de acertar y encantado de haberlo acertado. Un saludo, huejo. Porque lo has visto aquí en el guión. No, no, no. Sí, estás todo el rato así con el rabillo del ojo, viendo a ver qué hacemos con el huejo. Bueno, Iñaki, ¿en qué andas? Madre mía, sales en solitario, pero del todo. O sea, cuando arrancó la inconsciencia del huejo, lo cambiasteis a inconscientes, pero ahora no te has quedado más. Te han obligado a cantar. Sí, no me han obligado, pero me lo han puesto a huevo. Y era igual la patada en el culo que necesitaba para arrancarme con esto, ¿no? Y que mola, mola porque es un oficio que no tengo controlado, que tengo mucho que aprender. Y si no tienes cosas que aprender, es que te haces viejo, tío. Así que ahí estamos, dándole al asunto. Bueno, hace seis días lanzasteis los guojo. Fíjate tú, los guojo. Es que suena raro, los guojo. Los guojo, suena raro. Pero bueno, tío, yo qué sé. Pues bueno, lanzasteis la primera de esas cuatro interpretaciones. El acto primero de interpretaciones, que en principio se iba a llamar Canciones para Directo. Y nada, debemos decir que todo esto parte de una proposición que te hacen a ti, ¿no? De, bueno, de hacer una gira, pero tienes que cantar tú. Sí, sí, las... ¿Quién? Las, las... ¿Quién? A ver, la gente que estaba organizando la gira de Extremadura, bueno, pues sabemos cómo acabó eso. Y entonces, pues lo que estábamos es hablando. A ver, ¿cómo arreglamos esto? Bueno, ahí, para aquí, para allá, pues mira, una manera de arreglarlo puede ser tocando y en estas condiciones. Bueno, pues puede molar, vamos a ver si somos capaces. Y ahí empezó todo. Nosotros nos habíamos juntado, la verdad es que no sé si un mes antes, John ya, después de la pandemia, ya pasaba de la guitarrita y estaba en otras cosas, el diseñador en 3D y tal. Y estábamos los cuatro, pues, tocando tres días a la semana, un rato, pensando en quién podría cantar con nosotros y tal. O sea, surgió esto y... Y, adelante, ahí estamos, los cuatro. Ahí estáis los cuatro. Oye, fíjate tú, que tenemos una nueva estrella en la casa, porque bueno, estás tú, está José Ignacio Cantera a la batería, está Miguel Colino. Y siempre había estado en la sombra ayer el Coreca. Y aquí hace dos funciones. Hace las funciones de teclista y también casi, 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 casi de segunda guitarra, ¿eh? Claro, casi, casi, ahora, cada vez somos menos, no puede fallar ninguno, estamos los cuatro delante, ¿no? Miguel y Cantera nos dan la base y ayer ha pasado de, pues de, vamos a decir, de ser musicalmente un adornador o un complementador a estar en la misma base, integrado, como una pieza tan importante como la guitarra. O sea, es un órgano, pero es una guitarra, como lo quieras llamar. A ver, a ver, cómo suena. Él es el lado izquierdo, yo soy el lado derecho. Bueno, tú estás en el centro, ¿eh? Pero estás en el centro. Ahora, uojo, cantando. Mira cómo canta el Miramesu un poco, Silvia. Bueno, pues aquí está este Mirame, que era, pues, yo creo que era la penúltima del Vamos Tirando de Platero. Y el contenido, pues, de esta primera parte de Interpretaciones, pues, lleva tres de Platero. Yo me lo he apuntado por aquí. Bueno, la versión de Barricada, que habéis, pues, avanzado, digamos, el tema vuestro que irá en el homenaje a Bonnie. El puta de Extremo Duro, que hemos escuchado abriendo este mi rollo es el rock. Y un par de canciones de Inconscientes. Y, bueno, y un apunte clásico del cual después hablaremos. A mí hay canciones que me gustan más en tu voz, oye. En particular, dos. Este Mirame y el último Hombre Libre de Inconscientes me gustan más en tu voz, Iñaki. Bueno, hombre, muchas gracias. No sé si sentirme halagado o engañado. Estamos hablando de dos tíos que cantan un montón, ¿no? Fito y John. Sí, sí. Son simplemente, como dice el título, Interpretaciones. La función de este Interpretaciones de los cuatro discos no va a ser un primer disco de este proyecto. Porque el primer disco realmente yo lo concibo cuando hagamos nuestra música nueva y hagamos el primer disco, ¿no? Es simplemente, vamos a estar girando un año y medio, dos años. No había referencias, no existían. Nadie podía escuchar qué es lo que iba a oír si venía un concierto nuestro. Entonces, bueno, pues de ahí es la idea de hacer este disco y son interpretaciones, unas más parecidas, otras menos, de canciones que han hecho otros que no pretenden ni mejorarlas, sino simplemente dar nuestra versión. Canciones en las que tú has participado y, bueno, y también, pues, en la mayoría de ellas, bueno, en muchas de ellas, Cantera, Ayer y Miguel. Sobre la gira, por favor, el 7 de julio no toquéis en Barcelona, que tengo otra entrada para otro concierto. El 7 de julio es San Fermín. Por eso, ese me salvo. Pero ya, o sea, ¿cuándo vais a anunciar las fechas de la gira? ¿Cuándo cae? Pues las vamos a anunciar esta semana y no las hemos anunciado todavía porque están pendientes de cerrar algunos flecos, que dicen los del fútbol, ¿no? Sí, sí. Pero vamos a ir, vamos a hacer un par de conciertos de presentación, uno en Barcelona y otro en Madrid. Probablemente mi primer concierto de mi vida, porque para mí es mi primer concierto. Bueno, los otros dos o tres mil que haya hecho son otra cosa. O sea, eso de ponerse en el centro del escenario con un micrófono delante, estaban los ensayos generales. Yo, esta semana pasada... Tuviste un ensayo con público, ¿no? Sí, el último día lo hicimos con un público, con invitados y tal, y estaba delante del micrófono y estaba pensando, ¿pero qué coño hago yo aquí? ¿Cómo me he metido en este lío? ¿Cómo he llegado yo hasta aquí? Sí. Entonces, mi primer concierto va a ser probablemente, muy probablemente, en Barcelona. Anda. A ver, concierto de presentación en una sala. Y será en junio. Muy bien, bueno, pues estaremos atentos esta semana. O sea, que no va a ser el 7 de julio. O sea, que vas a tener que venirte. Iremos, o sea, iremos, iremos. ¿Tú irás, Pedro? Por mucho, pues, sí. Seguro. Yo, vamos, yo tengo a la novia allí, o sea, que lo tengo fácil. Pues podemos ir juntos. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta para el hueco, ya que tenéis esta oportunidad magna en vuestra vida aquí de hablar con vuestro ídolo? No, yo... O sea, es la excusa de a mí, que me tiembla la voz también, eh, aquí, o sea... No, yo ya que tengo la oportunidad de saludarle, pues decirle que yo toco la guitarra gracias a que empecé a escuchar Extremo Duro y... Y dije, hostia, esto mola que flipas, yo quiero hacerlo también, así que gracias por abrirme el camino, ojo. De nada, de nada. Eso, eh, son... son bienes colaterales los que hacemos música. Es que tus riffs, tío, han formado parte de nuestras vidas, ¿sabes? Yo los escucho y me ponen la mente a recordar. Y recuerdos gratos. Mi mejor concierto fue vuestro, que fue en Salou. Y es el mejor concierto que he visto en mi vida. Llevo toda mi vida viendo conciertos, eh, pero... El sonido era perfecto, la ejecución perfecta. Fue, bueno, como un orgasmo musical. La última gira de Extremo Duro, la última. Sí, la última. Un Salou. Toda mi vida me acordaré de ese concierto. La de 2014. Sí, sí, sí. Yo también estuve ahí. Estuve también en... Yo estuve en el último concierto de Extremo Duro, porque estuve en el San Jordi también. Sí, ese también tengo buen recuerdo del de San Jordi. La gira de 2014 a mí me dejó muy buena sensación musical. Creo que estábamos muy en forma y... Y el checklist era buenísimo, ¿sabes? No había... Era de principio a final de concierto, perfecto, ¿sabes? Parecía como hecho a propósito, para que somos muy fans vuestros, ¿no? Bueno, lo hicimos pensando en eso, ¿no? También estábamos presentando un disco nuevo, pero estábamos... Pero todo el resto de canciones, pues claro, llega un momento en que hay que pensar en eso. Porque nosotros igual hubiéramos elegido otra. Pues Robert, por ejemplo, decía, hostia, Jesucristo García otra vez. Pero bueno, pero sí, metimos esas canciones y la verdad es que dándoles una vueltita, le escogíamos el gusto de nuevo. Tengo por aquí yo un apartado en el guión que pone apuntes agrios. Que hablan todos, pues, de por qué os lo habéis acabado dejando extremo duro. A mí se me ocurre improvisar una pregunta fuera de eso. ¿En qué momento se os rompe el amor de tanto usarlo? Que decía la jurado. No sé. A ver... Cuando los caminos de una pareja, porque éramos una pareja, ¿no? De hecho, y de muchos años, estamos hablando de 30 años conviviendo, empiezan a diverger un poquito. Aunque sean dos graditos de nada, al paso de los años, al principio no se nota. Siguen pareciendo líneas paralelas. Al cabo de los años, pues van cogiendo distancia. Uno, pues, ve la forma de trabajo, la forma de gestionar el éxito, porque tuvimos éxito, de una manera, el otro de otra. Y, bueno, un momento en que era difícil. No, vamos, es que esto hablas de cualquier matrimonio que no haya tenido un hecho determinante para una separación. Y este es lo mismo, pues, no tiene más misterio. Y quizá él debería hacer las cosas de una forma y yo de otra. Y poco a poco, pues, nos fuimos alejando en esos pensamientos, no en otras cosas, claro. Sí, sí, bueno. Bueno, pues ahora aventura nueva, ¿no? Pero eso que dan las canciones y lo bonito, ¿sabes qué es? Porque tampoco es que yo sepa lo que ha pasado. Es como, yo qué sé, pues cuando tienes un problema con alguien o una discusión, un desencuentro de qué ha pasado y no lo sé muy bien. Así es. Que se acabó y se acabó. La pandemia y la gestión de los retrasos de la gira, pues, no han ayudado, claro. Han hecho el resto, han hecho el resto. Bueno, lo bonito es que tú afrontas un proyecto nuevo, bonito e ilusionante, con el cual, pues, grabarás un total de 32 canciones. Se pueden añadir hasta otras. Bueno, tengo por aquí otras que van a ir cayendo en los próximos actos y que los vais a ir poniendo poco a poco. O payaso, esta noche yo haría el luna, salir, hay poco rock and roll. Qué gordo. Y también lo bonito es que Robé, pues, bueno, vosotros creasteis el principio de esa segunda parte de la ley innata. Y también, pues, encara el futuro, pues, con un proyecto muy bonito y con mucha ilusión. O sea, que tenemos dos formas de disfrutaros, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo en todo, menos en lo de la segunda parte de la ley innata. No sé quién ha dicho eso, pero vamos. Bueno, en el libreto dice, ¿ayudaron en el inicio de la creación o algo así? O sea, pues, lo agradece. Lo ayudamos. No, sí, lo hicimos. ¿Lo hicisteis? Sí. Sí, 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 sí. Es una obra maestra. No, no, me refería más a la segunda parte de la ley innata. ¿Quién ha dicho que eso es la segunda parte de la ley innata? Ah, bueno. Bueno, es lo que pone en el vinilo y cómo se ha vendido. Ah, lo pone ahí. Sí, sí, sí. Hay que ver que... 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 ¿Ves cómo las visiones, no sé? Son distintas. ¿Ves cómo son distintas al final? Nunca lo planteamos como... Y lo llegamos a terminar, ¿eh? Lo llegamos a terminar cuando ya llegó un punto que yo no podía más. Y dije, mira, hasta aquí estaba terminado, estábamos aquí, se iba a grabarlo y nunca lo hemos planteado como... La ley innata es la ley innata. Sí, sí. Pero otra cosa, como conflictual, te podía ser más parecida a la pedra o otras cosas, pues bueno. Pero la segunda parte de la ley innata nunca fue... La ley innata es tan buena que yo creo que hasta tú lo escuchas cada semana siendo tuyo. No, qué va. Pues yo no puedo vivir una semana sin escuchar una vez la ley innata. Y normalmente es andando, que me consta que tú eres muy andarín con tus perros, que te das grandes vueltas, me lo pongo dos veces normalmente, porque el asunto dura una hora y media, dos horas, me pongo la ley innata dos veces. Sí, no, la ley innata ya la concebimos como eso, como una obra, vamos a decir, dentro de que estamos hablando de rock como una obra mayor, con muchos hilos conductores, con mucho trabajo por capas, con mucha, pues muy orquestada por partes. Es, no, no veo, yo no veo que esto sea una segunda parte de la ley innata. Pero bueno, estamos hablando de las cosas de Robe y lo que diga Robe, pues así será, claro. Y bueno, ¿qué te iba a decir, Iñaki? Me parece que, no sé yo si tienes WhatsApp, pero está a punto de llegarte uno. Te está a punto de llegar un WhatsApp al móvil, porque bueno, tú aparte, sí, que tú aparte de guitarrista, aparte de multidisorumentista, eres productor de un montón de gente y una de las últimas producciones que has hecho ha sido la del mismo cielo de los uruguayos milongas extremas, ¿a que sí? Sí. Pues mira, Payo te dice esto. Hola, Iñaki, acá Payo, de Milongas Extremas, ¿cómo andan? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, estamos acá en Montevideo, en Uruguay, escuchando la radio, mi rollo es el rock, Mamá Ruca, y dije, bueno, voy a mandarle un audio a aquel, a ver cómo funciona el internet, si funciona bien o no. Bueno, nada, queremos, te quiero mandar un tremendo abrazo, sabes que te queremos mucho, que te admiramos mucho, desde muchos distintos aspectos de la vida, te admiramos como músico, como artista, como, y también te admiramos como persona y como ser, como padre, como amigo, así que vamos arriba. Fuerza en este nuevo capítulo de la vida, de cantar canciones, y bueno, estamos a la espera de que cuando sea el momento, se crucen el charco enorme este del océano y vengan a tocar por acá. Bueno, un abrazo fuerte, apretado y enorme por ahí, y salud, nos vemos. Mira, Payo tiene perros también, ¿eh? Payo, no, no, es el perro, es el tuyo, son los tuyos los que están. Calla, hombre, el Payo, si le dejáis, os hace el programa, ¿eh? Madre mía, le digo, medio minuto, bueno, pues eso, te he mandado un saludo desde Uruguay, y da pie a una pregunta, y fíjate tú, que estás pensando en dos conciertos, y te voy a preguntar, ¿vais a salir fuera? Oye, pues tiempo al tiempo, que he precipitado, ¿no? Sí, sí, de momento estamos divirtiéndonos, lo estamos pasando bien y vamos a tocar en España, y vamos a tratar de que el que venga a vernos se divierta. Las pretensiones no son ni mostrar una nueva dimensión músico-vocal, ni es que sea un buen concierto de rock, a poder ser, y que sea divertido. Y ya veremos lo que va pasando. De momento vamos a pasarlo bien y vamos a trabajar. Poquito a poco, bueno, divertimientos como este tema, bueno, mira, yo qué sé, esta pieza de Joan Sebastián Bach, la tienes por ahí, Silvia. Joan Sebastián Bach, que es uno de tus artistas preferidos. Bueno, cuéntame, ¿cómo te hacen el lío? Porque eso está en el YouTube de Extremo Duro. ¿Cómo te hacen el lío la gente de Gran Canaria para que tocaras, pues, en ese quinto internacional Bach Festival? Ojo, en tres vídeos, tocando, pues, música de Bach. Me lo propusieron, me lo propusieron. Pues igual que esto, igual que esta gira que estamos haciendo con las canciones anteriores, que era una de las tres, a mí me propusieron esta gira, y eran tres, vamos a decir, condiciones, o tres aspectos que me decían, si le pones tu nombre, si cantas tú, y si haces las canciones de tu carrera, la hacemos. Y pues aquí me propusieron este asunto, y si no, pues no se me hubiera ocurrido a mí. Y la verdad es que era algo que no podía decir que no. Tenía su trabajito, tenía su cosa, pero aprendí un montón de cosas. Los ensayos allí, toda la semana de ensayos en Gran Canaria con la orquesta, la manera de trabajar de ellos, que es diferente a la nuestra. La verdad, prepararlo con Humberto, disfruté mucho. Fue un solo día, pero fueron tres meses de asunto, y disfruté como un enano. También pasé miedo, ¿eh? Bueno, oye, y en clave de música clásica viene lo que vamos a escuchar a continuación. Un corte no muy conocido, desde un disco de Ara Malikian. Una versión, pues, de Estrechinato, que es Estera. ¿La ponemos? ¿El Tres Puertas? ¿Y luego opinamos? Venga, tira. Dale, Silvia, el Tres Puertas, de Ara Malikian con el wojo. Bueno, Iñaki, esto es gordísimo, ¿eh? ¿Eh? O sea, esto fue gordísimo. O sea, la que liaste y Sara y tú ahí con este Tres Puertas en directo, ¿no veas? Sí, pues fue un directo. ¡Otra propuesta! Que, sí, dijo, me dijo, Ara, voy a hacer esto. Ara, ¿qué le dijiste? ¿Qué le dije? Al wojo, tenemos a Iñaki, wojo Antón, al otro lado del teléfono. Hola, hola Iñaki. Hola, Ara. Pues, ¿qué le dije? Le engañé para que venga a tocar con nosotros. Le engañaste, y bueno, en ese disco, en ese disco 15, con el cual pues celebrabas tus 15 años en España. Llevas unos cuantos más, ¿eh? Sí, ahora llevo más de 20, 20, o 22, 23, qué sé, por ahí. Iñaki, ¿qué te parece la sorpresa? Ara Maliki, Ana, al otro lado del teléfono. Está bonito, ¿eh? Una grata sorpresa. Una gratísima sorpresa. Este señor que dirigió la orquesta, bueno, y tocaba el violín, claro, evidentemente, pues os lo voy a decir de memoria. Bueno, en la ley innata podéis notar su violín en la dulce introducción al caos, lo podéis notar en el cuarto movimiento, en locura transitoria, en el último disco de Extremoduro. Bueno, ¿cómo valoras tú esa experiencia, la de grabar en los discos de Extremoduro y la de coincidir en el tiempo y en la música con este señor? Y bueno, vosotros, ambos. No, hombre, para mí era un honor. Yo además te cuento que cuando llegué a España no sabía mucho de lo que se hacía musicalmente aquí. Conocía un poco el flamenco. Un día vine aquí y pregunté, oye, ¿me puedes recomendar alguna música? Eran los años finales, los años 90. Y el primer disco que compré sin saber quién era, era de Extremoduro. Y no lo sabía, porque yo no sabía mucho. Yo conocía Bach, Mozart y Beethoven, no mucho más. Sí, sí. Así que empecé a conocer lo que se hacía musicalmente, el rock español, pues, en los 90 a raíz de vuestro disco. Fíjate, fíjate, Iñaki, ¿eh? Bueno, mira, o sea, hemos pegado un crossover aquí que no te esperabas. Igual te esperabas a Fito, igual te esperabas... Bueno, a Robe era ya ir con mala leche ya juntártelo hoy. Pero era un poco ir al amarillismo, pero ahora Malikian mola, ¿no? Sí, hombre, claro que mola, claro que mola. Además, a mí con Ara me ha pasado una cosa, que es que me gusta oírle tocar y me gusta oírle hablar. Sí, 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 sí. Me gustan las dos cosas, entonces, pues, ¿qué más vamos a pedir? ¿Y habéis visto vosotros el documental de Ara Malikian, Una vida entre las cuerdas? Madre mía, eso es maravilloso. O sea, se llevó un Goya, que lo hizo además Ara, lo hizo tu mujer, Nata, se llevó un Goya, pero con razón, ¿eh? Muchas gracias. Además, es una cosa que habéis evitado, porque tú de por sí tienes una vida de película. Habéis evitado el videopic, el que buscaron un Ara que no se pareciera un tío disfrazado. Ahora nada más hay uno. Qué va, qué va. Y bueno, estamos hablando de un músico. ¿Sabes con quién encuentro paralelismo? Yo no sé si esto te lo han dicho alguna vez, pero encuentro paralelismos entre ti y Paco de Lucía. Hombre, no, por favor. Paco de Lucía para mí es inalcanzable. Es un espejo que yo considero como uno de los mejores músicos del siglo. Yo creo que está a nivel de Stravinsky, está a nivel de Prokofiev y todos los grandes compositores y músicos. Yo creo que ha cambiado la historia de la música, aparte de la historia del flamenco. Yo creo que es un grande que solo no se puede alcanzar. Piñaki, tú sabes por qué lo voy a comparar con Paco de Lucía. Os lo cuento. Cuéntanoslo. A ver, tu aprendizaje. ¿Qué pasó con tu padre cuando eras pequeño? El señor Antonio Sánchez lo volvía loco a Paco. Le hacía tocar todo el día. ¿Y tu padre a ti? ¿Ahora? Igual. Igual, igual, pero el padre de Paco de Lucía era algo diferente. Le salió muy bien el hijo. Y tú no saliste bien. ¿Y qué tenéis en común también? ¿Qué fue Paco de Lucía? Un innovador, no se centró, o sea, tú has llevado la música, has devuelto la popularidad a la música clásica y Paco de Lucía llevó el flamenco a los públicos de todo el mundo. Ya, pero no sé. Yo creo que Paco de Lucía verdaderamente cambió la historia del flamenco. Yo no he hecho nada en el mundo del clásico. La música clásica no me necesita, de hecho. Es una música que existe hace siglos y siglos y seguirá muchos siglos y no necesita ni a mí ni a nadie. Sí, yo creo que la música clásica estará para siempre, pero sí que Paco de Lucía hizo algo muy fuerte en el mundo del flamenco. Yo me remito aquí a mis contartulios. Pedro, Albert, ¿sabes una cosa que tienen en común los genios? Que son modestos, que no se lo creen. Ahí está, ahí está. Iñaki, tú tampoco. Igual la música clásica no te necesita a ti, pero el público sí necesitaba a alguien como tú, ¿sabes? Que nos hiciera ver de otra manera diferente y abrirnos un poco más los ojos. Aunque somos músicos y nos gusta todo, pero gracias a ti hemos visto otra parte, ¿sabes? Un poco diferente. La palabra necesitar, podemos utilizarla o podemos usar otra más suave si ARA prefiere, pero a la música clásica le ha venido ARA muy bien por muchos motivos. No es por el virtuosismo interpretativo, que está claro, pero para mí lo más guapo es el trabajo y el esfuerzo que ha hecho por acercar la música clásica al gran público. Por demostrar durante muchos años atrás que la música clásica no es elitista, no es para entendido, sino que la puede disfrutar cualquiera por acercarla a los niños. Ese trabajo, la música clásica se lo agradecerá a ARA, aparte de lo que todos sabemos, mucho, mucho tiempo. ¿Conocéis a Ibrahim Malouf? Sí, el trompetista. Exacto. Increíble también. Sí, buenísimo. Sí, sí. Increíble. Y bueno, también añadiendo a todo eso, ¿qué músico, qué parte del clásico que tú rápido te quitaste el corsé ARA? Llegaste aquí a España, ganaste un premio importantísimo, el premio Pablo Sarasate, empezaste a mezclarte con el flamenco y luego ya has acabado colaborando con gente tan variopinta como con Serk Tankian o Casey O, o Estrella Morente, o Franco Batiato, o el huejo. Bueno, pues sí, la verdad que es que hubo un momento donde se me cruzó los cables de la cabeza. Dije, yo quiero hacer cosas diferentes y quiero experimentar cosas y quiero inspirarme de otras fuentes y probé todo. La verdad que yo no soy un experto en nada, yo no soy ni flamenco, no soy ni jazz, ni rock, ni nada. Yo he probado todo y he aprendido algo de todo y ahora lo que hago es a mi manera y no sé si está bien o mal, pero lo hago a mi manera con mi personalidad y yo por lo menos lo disfruto y intento compartirlo con el público. Y estas experiencias con Iñaki que tuve la suerte de tener, pues eso para mí quedará un aprendizaje para siempre, para toda la vida, profesionalmente y personalmente también. Fue inolvidable. Pues eso, pues inolvidable creo yo que ha sido esta noche este cruce. Iñaki, fíjate tú, una entrevista sin ni una pregunta sobre Platero y tú, ¿eh? Ya, joder. Pues venga, vamos a dejarlo esto, ¿sabes para cuándo? Para octubre. Vamos a dejarlo para octubre, pero tú le tienes que decir a Fito que les diga a los de su agencia que es un... Es que en esta temporada he hablado con todos vosotros menos con Fito, he hablado con Jesús, he hablado con Juanchu tres o cuatro veces, ahora hablo contigo. Y en octubre, que se cumple el 21 aniversario del último concierto de Platero y tú, pues os podría juntar aquí a los cuatro. A ver si tiene huevo. Que no, que no hay. Y en videollamada, y en videollamada, oye, no hay huevo, sujetame el cubata, Iñaki. Nada, que vamos a poner para cerrar, Silvia. No sé ni qué poner para cenar, para cerrar. Iba a poner una de Ara Malikian con Serstankian, pero creo que nos vamos a ir, nos vamos a ir a por un tema del disco que estamos presentando hoy. Bueno, del trozo de disco que estamos presentando hoy. Ara, que el huevo se ha puesto en solitario, que se ha puesto a cantar ahora los temas de Extremo Duro y Platero, y tú, él. Hombre, es un crack, claro. ¿Lo has oído tú cantar? Ya era tiempo, ¿no? Pero, 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 ¿sabes? Ahora, después de tanto peloteo y tal, vamos a hablar de una cosa que genera controversia y es inédito para ti, Iñaki. Por primera vez hay gente que critica lo que haces en tu carrera. Hay muchas críticas. O sea, la gente no tiene memoria histórica del rock estatal. Dejad en paz a Iñaki. Eso está bien, eso está bien. Hay gente a la que no le ha gustado nada tu voz. Claro, es normal. A ver, yo la oigo y todavía, cuando me habéis puesto al teléfono y habéis puesto una canción, todavía me extraña. Sí, sí. Y mucho más canciones que ya tienen una referencia anterior de buena, ¿no? Pero, pero hacemos música y hacemos cosas y hacemos proyectos, giras y discos para, para mostrarlos y para quien le guste y para quien le apetezca. Es muy respetable que haya gente que no le guste. Pues claro, solo faltaría que le gustáramos a todo el mundo. Si hay gente a la que también le guste y quiere venir con nosotros a algún concierto, pues genial. Otra cosa sería que no le guste a nadie. Entonces, pues diría. Yo voy. Mira, esta vez sí que me quiero. Ahora, ¿tú te vienes? Hombre, yo estoy. Vamos, vamos, vamos. Oye, ahora Malikian, muchas gracias. Iñaki, muchas gracias. Pedro, Albert, muchas gracias por aquí, por acompañarnos. Vamos a poner, Silvia, el último hombre libre, porque inconscientes también fueron un grupazo. Y nada, muchas gracias, amigos. Un abrazo a todos. Gracias a vosotros. Un abrazo grande. Un abrazo, Ara. Chao. Chao, chao. 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 Chao.